Cada día por la carretera La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté mi parazo con corazón Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Vada en el parabrisa Lata igual mi corazón Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deser Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Entonces, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté mi parazo con corazón Y el nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta Que cuando me separo de su lado No vivo Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Ay, cada vez que yo la trato de olvidar En ella yo pienso más Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento Porque te tengo mujer Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Música 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 ¡Gracias!